La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, SSPCDMX, dio a conocer la detención de tres personas por delitos contra la salud y portación de armas de fuego. Uno de los jóvenes, de 16 años de edad, se identificó como Kevin, presunto hijo del líder del cártel de Tláhuac, Felipe de Jesús Pérez Luna, el Ojos, abatido por la Marina en 2017. La policía capitalina investiga si este joven tiene o no relación con el exlíder del cártel de Tláhuac. Nosotros, lo que tenemos el dato, es que es hijastro o hijo. Eso no lo podemos determinar, eso ya sería la Procuraduría al hacer revisión de su documentación y de su acta de nacimiento donde se podría establecer ese vínculo, señaló Luis Miguel Soria, jefe del Estado Mayor Policial de la SSPCDMX. Policías capitalinos detuvieron a dos menores y un joven por delitos contra la salud y portación de armas de fuego. Twitter arroba SSP barra baja CDMX Policías capitalinos detuvieron a dos menores y un joven por delitos contra la salud y portación de armas de fuego. Arroba SSP barra baja CDMX Al presunto hijo de El Ojos, y dos personas más, una de 16 y otra de 19 años, se les aseguró un vehículo blanco deportivo, dinero en efectivo, un rifle de asalto y otra arma de fuego, así como un tabique de hierba verde con las características de la marihuana. La detención ocurrió a la 1 y 50 horas de este viernes en la calle Monzón, Colonia Cerro de la Estrella, en la delegación Iztapalapa. Se realizó luego de que se reportaron disparos ocurridos en calles de la colonia San Miguel Zapotitla, de la delegación Tlahuac. Cuando llegaron los policías al lugar se inició una persecución, y lograron darles alcance en el cruce de Periférico y Tlahuac, en donde los tripulantes del vehículo dispararon y dañaron una patrulla, sin embargo, fueron detenidos cuando se escondieron en un hotel. La Procuraduría informó que inició una carpeta iniciada en la Fiscalía Central de Investigación, por los delitos de tentativa de homicidio, disparo de arma de fuego, contra la salud, daño a la propiedad y portación de arma. Entérate, con información de Arturo Sierra y Amador Narcia Crespo, RAMG, LLH. ¡Gracias!